Tomar responsabilidad personal es algo hermoso porque nos da un control completo sobre nuestro destino. Cada vez más profesionales y empresas buscan ayudar a su personal en temas de comunicación, manejo de estrés, creación de grupos, liderazgo e integración, ya que las personas saben que hay problemas pero en ocasiones no saben cómo ayudar a resolverlos. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, beneficios del coaching. El uso del coaching es cada vez más común para el crecimiento personal. Tanto a niveles profesionales como individuales, el coaching ayuda a las personas a mejorar su desarrollo personal y o profesional. Es importante darles el enfoque correcto, es decir, tengamos claro que se necesita de coaching personal o empresarial. A continuación veremos los principales beneficios de las dos metodologías. Coaching personal. Autoconocimiento. Uno de los principales beneficios del coaching y pilar fundamental es el autoconocimiento. Saber quiénes somos nos permite saber hacia dónde queremos dirigirnos. Trabajar el autoconocimiento hace que las personas reflexionen y trabajen sus límites y puntos fuertes mediante una autoexploración consciente. Una vez que se cuenta con este trabajo realizado ya se puede comenzar con el desarrollo personal y el crecimiento de las personas. Es sorprendente cómo parte de los problemas o conflictos que se desarrollan en una persona provienen de su interior y de su falta de conocimiento personal, sin haber dedicado tiempo a pensar cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles o cómo reaccionar frente a estímulos o sentimientos. Establecer objetivos. El coaching permite abrir tu mente y plantearte nuevas metas y soluciones que hasta ahora no se te ven ocurrido. Marcar objetivos claros y definirlos resulta imprescindible para establecer una línea y estrategia a seguir para conseguirlos. Gracias al coaching podrás marcarte objetivos nuevos y definidos. Los objetivos deben salir de tu interior a través de un proceso racional, emocional, equilibrado y sano que produzca la creación de objetivos medibles y alcanzables. Mejorar la motivación personal. Al trabajar el autoconocimiento te conocerás mejor y aprenderás qué es lo que de verdad te mueve y gusta. Al identificar aquello por lo que realmente te interesas o quieres conseguir en tu vida, aumentará tu motivación y entenderás mejor cómo funciona tu mente en cada parte del proceso. Mejorar las relaciones. Contar con un entorno sano, seguro y compatible con nosotros y nuestras aspiraciones es fundamental para el desarrollo personal. Por eso, una parte importante del coaching es trabajar las relaciones personales, buscando un correcto funcionamiento entre esta y su entorno. De esta forma, aumenta su autoestima y también su conocimiento personal. Si cuentas con un entorno sano y productivo, conseguirás que tus sentimientos se contagien y sean optimistas. Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas de la sociedad actual es que vivimos nuestras vidas individualmente, siendo el contacto social cada vez más reducido. La introducción de las nuevas tecnologías en la forma de comunicarnos hace que las relaciones sociales no sean tan importantes como lo eran antes. Rodéate de un entorno sano y verás cómo comenzarás a trabajar mejor en obtener resultados. El coaching empresarial. Aumento de la productividad. Uno de los beneficios más buscados por los empresarios a la hora de solicitar coaching es mejorar la productividad de su empresa, así como aspectos de integración, comunicación y liderazgo. Mejorar la relación entre los equipos. Reducir los conflictos internos es otra de las ventajas del coaching empresarial. Una correcta relación entre los integrantes de una empresa conseguirá que los beneficios aumenten y el clima laboral sea el adecuado, aumentando la autoestima y el compromiso del personal con la empresa. La importancia de un correcto ambiente de trabajo es cada vez más importante en las empresas, las cuales se esfuerzan cada vez más en que sus trabajadores sean felices durante su jornada laboral, porque un trabajador feliz es un trabajador más productivo. Crear un entorno laboral creativo. Si todos los integrantes del equipo tienen claro qué les motiva y hacia dónde quieren dirigir sus esfuerzos profesionales y personales, estos podrán dedicar parte de sus esfuerzos laborales en crear talento e innovación, dos hitos fundamentales para cualquier empresa que quiera tener ventajas competitivas con respecto a su competencia. Mejorar el compromiso de los trabajadores con la empresa. Un trabajador feliz es un trabajador comprometido. El compromiso de un equipo hace que una empresa sea líder del sector y cuente con valores diferenciales con respecto a la competencia. Un líder nunca debe descuidar la satisfacción del equipo y debe preocuparse por todas sus necesidades e inquietudes. El coaching aquí plantea como un lugar de encuentro donde los empleados se sientan escuchados. Steve Bakley decía, hay tres tipos de personas en este mundo. Primero están las que hacen que ocurran las cosas, luego están las que ven cómo ocurren las cosas y por último están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál quieres ser tú? Contar con un coach profesional te brindará grandes beneficios en lo personal y lo profesional. Eliminar paradigmas y atreverte a ser quien realmente eres es tan solo una de las partes de lo que puedes comenzar a descubrir. Contáctame si necesitas ayuda. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí. Deja nuestras opiniones, suscríbete y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.